La flamante Sartú 260 Explorer es una embarcación de 8 metros de eslora con consola central y pertenece al nuevo astillero que dirige Martín Sartú. Hoy, aquí, en Paralelo Cero, te la presentamos. Después de conocer la Explorer 260, la primera embarcación del nuevo astillero Sartú que presentamos en esloras, pasamos a los comentarios finales empezando, como lo hacemos siempre, por sus principales características. Empezamos por su eslora que es de 8 metros y su manga de 2 metros con 25. Tiene un puntal de 1 metro 10 y un calado de 70 centímetros. El rango de potencia de esta embarcación va desde los 150 a los 450 HP y el combustible se almacena en un tanque de 220 litros de acero inoxidable. Además, cabe destacar que cuenta con una habilitación para 14 personas. La Sartú Explorer 260 tiene un diseño el cual se denomina Central Concept tan característico en otras industrias y que aquí, en Argentina, viene ganando adeptos permanentemente. Su diseño se caracteriza por la gran personalidad, de estilizadas líneas que se proyectan a lo largo de toda su eslora. También por las proporciones de su comando central con techo semirrígido y la estructura que lo sostiene. Las comodidades para los ocupantes son múltiples y pueden distribuirse en los asientos de popa, delante de la timonera o en el gran open de proa ofreciendo un muy generoso espacio multipropósito. Para carga, para más personas, para espacio de pesca, como para poner una mesa desmontable y que sirva para sitio de comidas. Es muy transitable a lo largo de toda la eslora. El puesto de mando, con dos butacas individuales, dos posiciones de altura y buen apoyo para los pies, es otro de los puntos destacables de este producto. La posición de manejo, los comandos al alcance de las manos y la visibilidad panorámica de 360 grados ofrecen la posibilidad de navegar cómodos, seguros y con el control total de la embarcación. También el astillero la ofrece con un asiento doble y respaldo con dos posiciones. Debajo de los asientos viene preparado un espacio para una conservadora. La unidad que probamos está equipada con un motor Honda 4 tiempos de 225 HP de potencia. Se trata de una excelente máquina japonesa de 6 cilindros en V y 24 válvulas, 3.5 litros de desplazamiento y cuyo peso alcanza los 286 kilogramos. Está equipado con el sistema BLAST que mejora la aceleración enriqueciendo la relación aire-combustible. Veamos algunos datos obtenidos durante la jornada de navegación donde gran parte de la filmación la realizamos en el río San Antonio. A 3.800 RPM la lancha navegó en el orden de los 25 nudos. En tanto, a 6.000 RPM, que es su régimen máximo, alcanzamos los 40 nudos de velocidad final. El consumo estimado, siempre hablando de condiciones normales de navegación, a velocidad crucero, está en el orden de los 21 litros hora. La embarcación es sumamente confiable, mantiene una correcta actitud de navegación, es dócil en los giros y corta con suavidad el oleaje. Es estable, consistente y robusta. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.